Unida a la tradicional ocasión exportadora de nuestro sector agrícola, resulta un formidable activo en cualquier mercado. Nos encontramos celebrando el 25 aniversario de Europlátano, una OPP de la isla de La Palma y yo creo que hoy lo que procede es felicitar a todos los agricultores por el esfuerzo, por el trabajo a todos los socios de esta entidad, por el trabajo, pero principalmente a los agricultores, en producir un plátano de calidad, un plátano que con el buen hacer de este empaquetado está llevando este plátano incluso en la búsqueda de nuevos mercados, buscando la calidad, buscando la planificación del cultivo en diferentes alturas y un buen hacer. En este caso también hacer un llamamiento en este entorno a corto plazo, este futuro a corto plazo que se nos avecina de una nueva PAC, tanto de Europlátano como del resto del sector, a través de Procán, de la unidad del sector y aquello que nos ha hecho llegar a donde estamos hoy, en conseguir las ayudas, en tener el lobby en Europa que tenemos, en ser una envidia del sector a nivel nacional y a nivel europeo, seguirlo manteniendo a través de la unidad. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por compartir esta celebración de 25 años de buen hacer, no solamente de Europlátano, sino que yo creo de todo el campo palmero, porque Europlátano es la expresión de nuestra agricultura, una agricultura innovadora, una agricultura que conquista mercados, una agricultura que tiene futuro. Es pasado, es presente, pero también futuro. Y por ello estamos hoy de enhorabuena. De enhorabuena, palmeros, tinerfeños, herreños, porque Europlátano nace en La Palma y pasa a otras islas. Y todas estas islas pasan no solamente a la península, sino ya al extranjero. Es un motivo de orgullo para todos nosotros, un motivo de alegría que compartir, y un motivo de dar las gracias, porque gracias a muchas personas que hoy no están físicamente con nosotros, pero sí en nuestros corazones, y a muchos amigos que están aquí y otros que no han podido asistir, Europlátano es una realidad. Y nuestro campo es un proyecto de futuro. Bueno, en primer lugar, felicitar a Europlátano. Estamos aquí hoy en el 25 aniversario de una OPP importantísima, como todas, evidentemente. Y bueno, felicitarlo a todos los presidentes que hoy se van a homenajear aquí, que han hecho posible que Europlátano cumpla hoy 25 años. Yo lo que siempre he dicho es que apuestan por la calidad, están haciendo las cosas bien, están planificando los cultivos, están intentando generar conciencia de producto ecológico, apostando por un plátano ecológico, es decir, por diferenciarse. Evidentemente son conscientes de la competencia feroz que nos viene de nuestros mercados internacionales, por esos convenios y protocolos que tiene Europa con países, principalmente latinoamericanos, pero también incluso con países africanos. Entonces siempre están apostando por la calidad, por modernizarse, incluso abriendo nuevos mercados, nuevos mercados en un futuro para comercializar el plátano de Canario, un plátano que ya tiene una posición ventajosa respecto a calidad e imagen, pero bueno, Europlátano siempre ha ido en la función de intentar mejorar, diferenciarse, darle valor añadido a nuestro plátano con normativas de calidad, con sellos de calidad y con una planificación que yo creo que es lo que le avala hoy en día, pues sean punteras. Gracias. 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 Gracias.